Bueno, vamos a ver Vamos a afrontar la recta final de este programa. Tenemos muchas cosas de las que estar pendientes y nos vamos a ir hasta Bornos, donde con el alcalde queríamos hablar de la situación de cierre perimetral, de la situación que está viviendo el municipio con respecto a la pandemia y tenemos con él a nuestro compañero Juan Manuel López Curro, más conocido por Curro para todos, que nos puede contar desde allí qué tal está la situación. Vamos a escucharlo. Bueno, pues estamos en Bornos, uno de los pueblos que están perimetralmente confinados, porque la tasa es superior a 500 por cada 100.000 habitantes. Estamos aquí con el alcalde de Bornos, Hugo Palomar, y Hugo, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, lo que pretendemos con esta información es que nos cuente de primera mano cómo se va sucediendo los acontecimientos para que un alcalde sepa cómo el pueblo se cierra perimetralmente y qué es lo que hay que hacer. Pues bueno, un alcalde se entera cuando el municipio está cerrado perimetralmente, pues cuando la Junta publica a la vez que todos los vecinos, ¿no? Cuando ya sabemos todas las normas que si llegamos a 500, sobrepasamos 500, sabemos que va a salir publicado en el boletín oficial de la Junta y se cerrará perimetralmente, pues nos enteramos los alcaldes a la vez que todos los vecinos. Cuando la Junta hace público y lanza los medios de comunicación o actualiza en la web los datos, no tenemos ningún tipo de datos de antemano, no tenemos ningún tipo de herramientas para poder gestionar y trabajar la gestión de la pandemia. Nos enteramos a la vez que todo el mundo lo que sí que pasa, que sí que es verdad que ya llevamos algunos meses de experiencia en esto de la pandemia e intentamos buscarnos la vida para intentar tener un mínimo de predicción, bien a través de determinado… No voy a dar nombre porque después nos piden por favor que nos demos nombre, pero bueno, a través de determinadas colaboraciones que tenemos que nos hacen ir un poco por delante de las pistas e intentando prever cómo va a ir la situación. Lo que sí entendemos es que una vez que ya ha sido publicado en Herboja, que ya está confirmado de que el pueblo está confinado perimetralmente, si os llevarán desde la Junta Andalucía, ¿no? No, desde la Junta Andalucía, al menos con este ayuntamiento, no se han puesto nunca en contacto esta vez, este cierre perimetral no, es verdad que el anterior CIM nos llamó a la delegada a eso de las 10 de la noche cuando lo anunció el presidente del gobierno, al momento nos llamó a la delegada para informarnos, Bueno, en este caso la verdad es que no y bueno, una vez que sabemos todo, que el cierre está efectuado, pues bueno, cada uno y en el caso de Bono empezamos a trabajar dentro de nuestras competencias y dentro de nuestros márgenes para que las medidas sean las más efectivas posibles. Bueno, y una vez que el pueblo ya oficialmente cerrado, ¿qué es lo que desde el ayuntamiento se ha hecho? Pues desde el ayuntamiento lo que hemos hecho, por ejemplo, el jueves, que es el día, empezamos el miércoles, no por la tarde, pero sobre todo hemos intensificado el jueves, hemos hecho un control, estamos haciendo controles aleatorios en las diferentes entradas de bornos y cotos de bornos a través de la policía local para controlar y inspeccionar las personas que están entrando y saliendo de nuestro municipio. Si es entrar, que sea con una causa justificada, por ejemplo, el jueves, que es el día del mercadillo y todavía no hay herramientas para clausularlo, se puede seguir abriendo el mercadillo, pues para evitar que venga gente al mercadillo de otros municipios. Ahora mismo el mercadillo solo es para los vecinos de Borno y Coto de Borno, pues tenemos controles de la policía local en las inmediaciones para evitar que entren vehículos, pero también dentro del mercadillo, pues policía local está inspeccionando y a la gente que vemos, que no es del pueblo, somos un pueblo pequeño, todos nos conocemos, que no es del pueblo, pues pidiéndole identificación para comprobar que es verdad que se está cumpliendo ese cierre perimetral del municipio. Y otras medidas, pues lo que venimos haciendo siempre es llamar, pedir por favor, que ahora es el momento de estar en casa, es el momento de no ir de un lado a otro y de bajar la movilidad. Y hay que resaltar y me consta que en el Coto de Borno, por ejemplo, que ha sido el primer llamamiento que hemos hecho, se está cumpliendo a rajatabla y les quiero dar las gracias a todos los vecinos del Coto de Borno que lo están cumpliendo y también a todos los vecinos de Borno que están cumpliendo con estas medidas de aislamiento social, de distancia social, de lavado de manos, uso de mascarella, porque gracias a ello pues vamos a ir parando esta tercera ola. Lo que sí es cierto, según comentaba el alcalde, es que al parecer, por lo menos en este último cierre perimetral, ellos se enteran que hacia el mismo tiempo que se puede enterar cualquier medio de comunicación o cualquier persona que esté pendiente de redes sociales, ¿no? Exactamente, a la vez que todos los vecinos. Sé que hay cierta causa de alarma o cierta, no es causa de alarma, sino... Causes para enterarse. Ciertos causos para enterarse, pero no, a lo que me refería era que hay cierta, entre muchos vecinos se creen que los ayuntamientos, que los alcaldes nos dicen, nos pasan datos de antemano y no es así, no tenemos los datos a la vez que todos los vecinos y como he dicho antes, intentamos buscarnos la vida, intentamos saber algo más, trabajar para ir, intentar ir un paso por delante. Lo que sí imaginamos es que el alcalde estará más o menos al tanto de la situación del COVID extraoficialmente en la población, ¿no? Y actualmente, ¿cómo está o cómo cree que está la situación del COVID en la población? Bueno, extraoficialmente, sin datos rigurosos, pues la verdad que la situación es complicada, la situación es seria, tanto en Bornos como en Cotos de Bornos. Preveo que vamos a ir subiendo, ojalá, ojalá me equivoque y las predicciones sean, mis predicciones sean completamente erróneas, pero preveo que vamos a ir subiendo y es el momento, pues, como he dicho, de bajar la movilidad, de bajar todos los movimientos, de salir cuando sea estrictamente necesario. Bueno, nosotros hemos pedido ya un cribado masivo a la Junta de Andalucía porque hemos superado la tasa de 500 y creo que es importante hacer ese cribado masivo, lo solicitamos ayer, hoy mismo nos ha contestado la Junta de Andalucía diciendo que según ellos no es importante, hoy mismo nos ha contestado, bueno, ellos son los que tienen las competencias en sanidad y saben mejor que uno lo que hay que hacer, ¿no? Pero si lo hemos solicitado, lo vamos a seguir solicitando porque creemos que es importante que se vuelva a hacer en Bornos un cribado masivo para intentar parar esta tercera ola. Y en caso de que, por lo que sea, subiera la tasa a más de 1.000, me imagino que el ayuntamiento tendrá ya previsto sus actuaciones, ¿no? Evidentemente sabemos todos que si sube la tasa a más de 1.000 lo que toca es el cierre de la actividad no esencial, fundamentalmente pues la hostelería y el comercio no esencial. En caso de que esto llegue, pues trivaremos nuestras medidas, las pocas que están a nuestro alcance, pediremos mucha colaboración social y vamos a intensificar las labores de desinfección como venimos haciendo durante toda esta semana. Esta semana ya se han desinfectado calles, se desinfectan las puertas de los colegios y esta tarde, pues a partir de las 8 vamos a hacer una batida general en todo el pueblo, vamos a intentar ir calle a calle, esta tarde vamos a intentar hacer las máximas calles posibles para continuar durante estos días paulatinamente para seguir desinfectando. Seguir luchando, pidiendo la responsabilidad a los ciudadanos, ¿no? Y intentar, ante todo, para esta pandemia. Exactamente, aquí la responsabilidad de todos es fundamental, por eso hago un llamamiento a que nos cuidemos y la mejor manera de cuidarnos es distanciamiento social, lavado de manos, uso de las mascarillas y bajar la movilidad porque de esta manera rápidamente podremos parar y hay que intentar por todos los medios, evitar llegar a la tasa de 1.000 porque en Bono estamos en 660 aproximadamente, porque si llegamos a la tasa de 1.000 pues va a ser bastante preocupante, ya que a nuestros vecinos que tienen los bares, que tienen comercios no esenciales, pues se van a ver afectados y por ello tenemos también que hacer ese esfuerzo. Bueno, pues estas son las palabras de Hugo Palomar, al alcalde de Bono, pidiendo responsabilidad a los vecinos, que no bajen la guardia y que se cuiden y que cuiden a los demás, porque no solo es cuidarse a uno mismo, sino es cuidar también a los demás. Antonio, ya desde Bono pasamos a otro tema. Bueno, pues hemos hablado con el alcalde de Bono sobre todo lo que supone ese cierre perimetral, los cribados masivos. De momento tenemos noticias de que van a ser en 11 poblaciones de la provincia, falta por saber en qué poblaciones. Nosotros hemos sabido ya que en Villamartín y en Arcos sí, supongo que habrá alguno más en la sierra, porque hay casos complicados como, por ejemplo, set en el de las bodegas. Hoy estamos pendientes del dato oficial que todavía no nos ha llegado. Pero sí que queremos completar el programa de hoy poniendo un puntito de otra cosa, ¿no? No solo vamos a, ya lo he dicho, no solo vamos a hablar de COVID, hoy hemos hablado mucho de COVID, vamos a hablar de actualidad en la comarca de la sierra e incluso nos podemos permitir cuestiones como esta y es la que os voy a contar ahora mismo. Bueno, la artista Ana de Caro ha estado por la zona, ha estado atendiéndonos a nosotros. Nuestra compañera Eli Ramírez le ha realizado una entrevista que podemos ver, ya saben, para los aficionados a los programas relacionados con el mundo de la copla o folclore andaluz, podríamos llamarlo o algo así, es la ganadora de Yo Soy del Sur, programa de Canal Sur Televisión y bueno, pues ahora mismo están los artistas como están, ¿no? Pero dentro de lo que cabe llega el momento de promocionar, de hablar también con ellos y de ellos. En el mesón de la Molinera nos han atendido, en el hotel, gracias desde aquí a la dirección del hotel por las facilidades que nos ha prestado. Vamos a escuchar esa conversación de Eli Ramírez y Ana de Caro. Hola, muy buenas, hoy me encuentro aquí con Ana García Caro, más conocida como Ana de Caro. Bienvenida, Ana. Muy buenas, bien hallada en vuestra tierra y en vuestra cadena. Muy contenta de estar aquí. Bueno, yo la primera pregunta que voy a hacerte, no me puedo resistir, es ¿por qué Ana de Caro? Tu nombre artístico. Bueno, pues Ana de Caro tampoco tiene mucha historia atrás, pero sí es verdad que tiene su significado. Yo empecé cantando ya hace, pues desde hace ya mucho tiempo, pero cuando se empezaron a hacer carteles para cantar fuera, allá al nivel un poquito no profesional, pero desvinculado de lo que es la afición, ¿no? Pues sí es verdad que decían, bueno, ¿y tu nombre? Ana García. Ana García porque, claro, era mi nombre por parte de mi padre. Pero sí es verdad que conforme iba pasando el tiempo, yo me daba cuenta que mi padre realmente en la música no me había dejado nada y todo lo que era de musical era por la parte de mi madre, porque mi madre siempre ha cantado. Entonces, pues llega un momento en mi vida que digo, bueno, le estoy poniendo yo muy gustosa el apellido de mi padre, pero cuando realmente el que me caracteriza por la música es el de mi madre. Pero claro, Ana Caro, Ana Caro es mi madre. Ana Caro, ¿cómo voy a poner el nombre de mi madre? No puede ser. Bueno, pues a ver cómo lo buscamos. Ana Caro, Ana de Caro, Ana, Ana de Caro. Y Ana hoy te trae aquí por los alrededores de Arco porque estamos de patrocinio. Bueno, pues sí, así estamos, tomando una huertecilla, patrocinando lo que es el primer single adelanto. Se llama Contigo. Y bueno, muy contenta porque es un tema muy fresco, que viene con mucha alegría, que nos hace mucha falta en esta situación que estamos viviendo de pandemia. Y viene muy bien. Bueno, imagino que la pandemia nos ha traído muchas cosas negativas, pero también nos ha traído algunas positivas para, digamos, el mundo del cante. ¿Qué es el tiempo que nos ha dedicado para poder componer? ¿Ha sido su casa? Bueno, pues la verdad es que sí. Desde chiquitita he compuesto letras porque la necesidad muchas veces ha obligado y me he visto con capacidad para hacerlo. Y he compuesto letras de fandango, he compuesto letras de sevillanas, incluso de algún tipo de cante, una letrita por solea que le he cambiado, o cualquier cosa que tú dices, pues esto lo voy a modificar y le voy a poner así. Pero sí es verdad que llegó la pandemia y ya yo tenía en mi cabeza el componer. Y aproveché ese parón para componer una sevillana que tenía, pues, digamos que ahí en el tintero, porque salieron las dos primeras sevillanas que salieron después del concurso. Una de ellas habla de mi abuela y la otra habla, pues, de una situación que cualquier pareja puede tener con una carita de santo, que no es nada más que la carita de santo. Entonces, pues, yo quedé con esa espinita de hacer algo mío y, sobre todo, pues, que me gustara y qué mejor manera que cantarla la Virgen. Aunque sí es una responsabilidad enorme, enorme porque se la ha cantado de muchas maneras, se la ha dicho de todo a la Virgen y dices tú, bueno, yo quiero hacer algo distinto. Así que me tiro al toro. Yo lo tengo que decir que a mí tu single preferido es Abuela del alma mía, pero para ti, ¿cuál es el mejor? ¡Guau! Pregunta difícil. ¡Qué difícil! Sí, a ver, mejor, si tuviéramos que definir alegría, me quedaba con carita de santo. Si tuviéramos que definir sentimientos, era Abuela del alma mía. Y si tuviéramos que definir lo que es desamor, dime lo que quieres. Entonces, no me puedo quedar con ninguno. Lo siento. Todas. Todas para ti y todas para tu nuevo disco, que está ya a puntito de salir, ¿verdad? Pues sí, está a punto de salir. Aún no tenemos la fecha exacta del disco, pero, bueno, se está afrojando. Este COVID está impidiendo que el proceso sea el normal y todo se está ralentizando muchísimo. Hablo incluso con compañeros de la música que tienen el disco físico en la mano y todavía no lo han sacado porque ese miedo de decir, ¿qué hago con el disco? Y yo realmente estoy deseando de poder tener el disco físico en la mano para decir, aquí lo tengo, ya lo he parido y esto es vuestro. Pues sí, porque se hace además con mucha ilusión y es verdad que lleva mucho trabajo. Y, Ana, desde los ocho años, la primera saeta que cantamos con ocho años. ¿Qué pasa desde ese momento? Pues mira, que eso pasa porque soy muy valiente y me tiré al toro. Mi madre no quería y yo que sí quiero cantar y ella que no. Total, que fue una pelea que la gané porque me ayudó un amigo de mis padres en ese momento que me dijo, vamos, ¿y la niña qué le pasa? Que está llorando en la casa y dice, nada, ¿a la niña no le pasa nada? Digo, que yo quiero cantar, Enrique. Decía, ¿pero tú qué es lo que quieres cantar? Yo una saeta, deja que la niña cante. Total, que al final gané la batalla, me pararon el paso, hablo con el capatá y a raíz de ahí no he fallado ni he faltado en ningún momento de la Semana Santa. Ganas, yo soy del sur, 2018. ¡Ay, qué ilusión! Nueve meses de programa, súper intenso, imagino, habrías vivido cosas muy buenas, cosas malas y cosas regulares. Así es. Imagino que más buenas que malas. Viví de todo un poco. Pues sí es verdad que cuando hay una presión sometida, en ese momento te piensas que es algo malo. Pero cuando sales de esa presión y lo ves de fuera, te das cuenta de que, bueno, que todo era para una cosa maravillosa, ¿no? Y como lo que yo tengo ahora mismo, que es un público exquisito, unos fans que me quieren con locura y, bueno, sobre todo el aprendizaje, el poder cantar de pie en un escenario con un micro en la mano. Yo venía de cantar sentada en una silla de nea flamenco con una guitarra donde solamente estaban las manos para pesarse y tú cerrar tus ojos. O sea, la presión era facial y la mano. No hay más nada. Y ahora te subes a un escenario donde hay una cámara, otro pilotito, otro pilotito, otro pilotito, te das cuenta y dices, ¿dónde he metido yo? Dios mío, mi arma. Y sí, he vivido momentos muy, muy bonitos y momentos, bueno, pues no tan bonitos de los que también te hacen aprender. Yo tengo que decirte que para mí el momento más emotivo, yo creo que para muchos, ahí tú dio un parón en tu programa y creo que también yo soy del sur. En ese programa se vivió un momento tan emotivo cuando tu madre aparece por ahí cantando dos lágrimas. Se te caen. Como si me pones por la punta, vamos. Y ahí, ¿qué se nos pasa por la cabeza? Porque, ¿qué le tienes que perdonar a tu una madre, verdad? Nada, absolutamente nada. Si ella es la que me va a hacer, ¿cómo le voy a perdonar? ¿Qué perdón hay que pedirle a una madre? Ninguno. Bueno, fue un momentazo, fue un momentazo porque ellas no estaban conmigo apoyándome como yo quería, ni muchísimo menos, todo lo contrario, era como que tú sabrás, a mí no me hables del tema. Y a raíz de ese momento que mi madre asistió, además que es muy gracioso porque yo le dije a ella, mamá, ¿por qué no te vienes esta semana de público? Y me dice, ay, hija, yo no estoy, claro, yo cuando me dice, ay, hija, yo no estoy con la barriga, pensé, digo, ah, pues mi madre va a venir de público, ¿sabes? Ya como que no va a venir esta semana porque estás mala con la barriga, pero como que ya parece que estás más conmigo. Nada más que con eso yo me conformaba. Y mira por dónde, pues la sorpresa que me llevé de a mi madre cantando, y ya no solamente cantando, que yo pensaba que realmente estaba mala, que también estaba mala, mala, cantando delante de la televisión, apoyándome, y después me pusieron ese vídeo. Más bien, se me vino, yo no sé, yo no sé cómo canté. Qué bonito. Hemos hablado de tu hermana, que estaba enferma con fiebre y tal, pasó lo de la saeta, hemos hablado de tu madre y tu padre. ¿Por qué nunca hablamos de tu padre? Pues mi padre es, digamos que el hombre que está a la sombra. Él como padre siempre ha ejercido una figura en plac, por supuesto, se ha dedicado siempre a su trabajo. Para que a nosotros no nos faltara nada. Y me ha dado una educación exquisita. El tema del por qué no he hablado nunca de mi padre es por eso. Más que nada porque digamos que la música todavía es encauzada alrededor de mi madre. Y mi padre, pues si tú tuvieras que hablar de formas de sentarme en la mesa a comer, o de expresiones, claro, o de la no se se es, no se se es, no, te digo a mi padre, te hablo de mi padre. O te puedo hablar de caballos, que es el que me ha hecho aficionarme a los caballos, y te puedo hablar de muchísimas cosas más. Pero sí es verdad que él ha sido un... Hombre, ha sido y sigue siendo. Dios, que me libre, que me conceden muchos años con mi padre. Ha sido una persona muy a la sombra de todo el mundo de la música, incluso. Hubo veces que también me decían, tú que te vas a dedicar al mundo de la pandereta, y él tampoco, tú digas lo que tienes que hacer. Entonces él ha sido siempre muy exigente. Yo recuerdo que estaba estudiando en el conservatorio, y ya por último el profesional de cante flamenco, y me decía, yo iba con mis notas, y me saqué dos años en uno, y cuando iba por el segundo trimestre, llevaba de asignatura diez y nueves. Y cuando iba yo con mis notas, la madre contenta, mira papá, mis notas. Y me dice mi padre, con toda su seriedad, lo que tiene que hacer es que saca todo diez. No me lo puedo creer. Pero porque es una persona muy exigente, es una persona que le gusta que todo esté muy correcto y muy bien hecho. Bueno Ana, y esto habla también mucho de ti, porque decir, mira, mi madre en principio, por lo que sea, por el modo protección de madre, que mira, no es... Después, papá, mira, no te dediques a esto, hija, porque al final siempre queremos un trabajo seguro, no sabemos lo de la música, cuánto nos puede dar para comer. Te escucha cantar y dice mi niña que me encanta, ¿no? Pero, ¿hasta dónde va? ¿Cuándo va? Dice, esto va en serio. Vamos adelante. Pues mira, mi madre ya empezó un poquito a... digamos que a sentirse más segura de lo que era, cuando me dan la beca de Cristina Jeren, empiezo a formarme allí, voy a clases de técnica, y ahora de todo el mundo, yo soy muy esponjita, y iba aprendiendo, preguntando, no tal y cual, no sé qué, esto, por qué. Y cuando yo llegaba a Huelva, yo decía, ¿yo puedo dar clases de técnica? Si yo... y me sentía preparada. Es más, te puedo decir que he tenido alumnas que iban con nódulos para operarse, porque no sabían hablar, y cuando ha dado dos meses de clase conmigo, ha vuelto y era médico, dice, mira, los nódulos se te están reduciendo, ¿qué estás haciendo? Dice ella, ¿da clases de técnica? Y dice, pues sigue con esa muchacha. O sea que mi madre a partir de ahí ya vio, dice, pues mira, esta niña puede tener una salida profesional en este mundo de la música, que yo no me he dado cuenta antes, y realmente, pues, valida para esto. A partir de ahí. Ahí podemos ver también lo importante que es creer en uno mismo, y creer en lo que tú haces, y que lo haces bien, y que puedes mejorar, y que cada día, no creerte que lo sabes todo, sino el aprender, el mejorar, el día a día. Y esa confianza en ti misma, que al fin y al cabo es el empoderamiento que te da como mujer, ¿no? Bueno, eso, yo me acuerdo que me decían en la televisión, en Canal Sur, el jurado, es que se te ve muy segura, es que se te ve muy... Y yo decía, pero si yo por dentro estoy, ¿qué me muero de los nervios? ¿Será que pongo el capazón esto así, y modo, me lo creo todo, que después, como yo se lo digo a mis alumnas, digo, vosotras sabéis lo que sabéis, yo sé lo que sé, pero cuando tú sales un escenario, la postura tiene que ser de que me lo como todo, porque esa es la base de la transmisión de la persona que te va a ver, y eso es lo que te vas a llevar. Pero sí es verdad que una vez que te vas al escenario, tienes que ser quién eres, ya está, una persona normal y corriente como otra cualquiera. Ana, si elegimos algo, ¿qué elegimos? ¿Elegimos sevillanas? Como eres de huelga, elegimos unos pandangos, ¿qué elegimos? Si te tienes que ganar una cosa, algo que te sientas de verdad cómoda en el escenario. Las preguntas que me haces. A ver, pues yo me siento muy, muy, muy segura en los pandangos porque de chica los vengo cantando, pero según el rato también, y la guitarra que tenga al lado, porque sí es verdad que por un fandango cualquier guitarra tampoco sabe tocar, y te vas a lo mejor, yo que sé, a otro sitio y tú dices, bueno, es que los fandangos tocan, que no vea cómo tocan los fandangos. Entonces yo creo que es muy importante también el sitio donde estés y quien te acompañe musicalmente, pero yo me siento muy a gusto en los fandangos. Y después compositora e intérprete de la película de la Mari 2. ¿Cómo fue ese momento? Eso fue un momentazo. Fue un momentazo porque yo era más joven y claro, el vivir una película tan de cerca, en un pueblo de mi tierra, Alonso, que allí fue donde se rodó esa escena, porque también se rodó en Barcelona, era algo muy novedoso, y más cuando tú veías raíles en los suelos, por donde se deslizaban las cámaras, en el aire, la gente del pueblo, tantísimos actores de figuración, y claro, cuando ves el equipo de rodaje que empiezan a hablar y demás, fulano, no sé qué, comenzamos de nuevo hacia atrás, toma no sé cuánto, caballero, que no puede mirar a cámara, y era, ostras, es que no puede mirar, es que es verdad, tú te das cuenta, es que yo voy a ver una película y nadie está mirando a la cámara, la dificultad, después la gente en sus casas, en la ventana, mirando por el visillo, señora, que no te puedo asomar, que sale en cámara, o sea, de todo, y después la convivencia que había allí también, claro que sí. Cantar, por supuesto, sabemos que se te da bien, salir en pasarela, salir en película, en teatro, ¿hay algo que te quede por hacer? Mira, te voy a decir una cosa, la pesca no se me da, nada bien, te lo digo de verdad, me acuerdo que fui con una amiga mía a pescar, y dice, niña, vamos a echar las cañas, vamos a pescar, digo, pero si yo no he pescado en mi vida, dice, que no, que seguro, que esto no tiene nada que hacer, mira, me peleé con la caña, casi que salgo yo enganchada con la caña, casi que me caigo al suelo, digo, yo voy a tomar solito, y ya si eso tú vas pescando, una de las cosas, yo, si es verdad que, me gusta mucho, aprender de todo, y me gusta saber, y escuchar a las personas, y, pero bueno, que me falta mucho, que sabe de la música, y del cante, y de muchas cosas más. Ganas el primer concurso, en el año 2000, de una saeta concretamente, así es, en una peña, y a raíz de ahí, no se te ha planteado nunca decir, es una mujer, joven, ¿por qué saeta? ¿no te han encasillado alguna vez? Bueno, si en Huelva, yo en mi tierra, se me ha conocido como, la saetera, la saetera, y ya, a partir de los, 25 años, porque ya eres más mayor, y que ya, estás harta de rodar, las peñas flamencas, participado en circuitos, has estado en, en el patrón de la, de Huelva, has estado en el patrón, la patrona de la virgen, de la cinta, y has colaborado en tantos sitios, ya la gente, pues si te conoce, y es como el enganche de saetera, pero, bueno, digamos que, en la pinta flamenca, también había fandangos, y, a partir de ahí, me empecé, a presentar concursos de flamenco, donde he obtenido varios premios, y quiera que no, pues habría un poquito de mundo, de camino, al que me tenían un poquito, en casi ya, que era la saeta, cante que me gusta muchísimo, y que, y que defiendo, creo que medianamente bien, y que vivo con muchísimo sentimiento. Pues claro, la serie chiquilla, es que yo todavía no he visto algo, que hagas malamente. Bueno, y algo ahora, en estos momentos, que estamos con el COVID, y tal, algo que tú dijeras, debería cambiar esto, y yo creo que se debería hacer así. Bueno, cambiar en sí, para eso tendría que saber, yo mucho de medicina, y muchas de esas cosas, pero, pero, si tuviéramos que enfocarlo, en el mundo musical, yo quiero hacer un llamamiento, y me dirijo con tu permiso, a todos los espectadores, pero, en especial, al Ayuntamiento de Arco de la Frontera, y a todos los ayuntamientos, que me escuchen, de Cádiz, de la Sierra, y de todos los que, supongo que lo colgaréis, en internet, todos los ayuntamientos. A ver, yo sé que hay unas ayudas, que se gestionan, para la cultura, ese dinero, que ahora mismo, está en un saco, no sé en qué saco estará, estará guardado en algún saco, creemos, ese dinero que está ahí en ese saco, voy a dar una opción, y una alternativa, que se pueda aprovechar, porque, el mundo de la música, el mundo de la cultura, tanto el artista que hace música, instrumental, como el que hace vocal, como el que se sube, y hace un técnico de sonido, una iluminación, un transporte, una agencia de management, un equipo de limpieza, estamos hablando, de muchas casas, donde comen mucha gente, que genera la cultura, pero en especial, voy a hablar, en el músico, y en el que canta, creo que se puede dar salida, a esa persona, música, que canta, que ahora mismo, se siente vacía de alma, que no puede llegar, a transmitir, lo que tiene dentro, y que tampoco puede recibir, y se siente vacía, porque no, con todos los teatros, que hay, con todos los salones culturales, con cualquier espacio bonito, que esté en condiciones, se puede hacer un concierto, sin aforo, solamente los medios de comunicación, que estén grabando, y que esos medios, sean los mismos, los que le lleven, a esos espectadores, ese concierto, es un concierto, es un concierto, totalmente gratuito, que el espectador ve, pero que el músico, se siente realizado, porque está trabajando, y porque está transmitiendo, a su público, su arte, entonces, yo hago un llamamiento, y me ofrezco, aquí estoy, por si acaso, alguno tira para adelante, con esta expectativa, que me parece muy interesante, estamos faltos de música, estamos faltos de cariño, estamos faltos de abrazos, pero, también estamos faltos de sentimiento, y, cantar se tramite, y escuchar, también, por lo tanto, yo, me gustaría, que llegara, esta noticia, pues a todos los ayuntamientos, pues sí, un pequeño mensaje, que tú nos lanzas, y que, seguro que, quien esté escuchando, pues tomará un poquito de medida, en lo que sea posible, bueno, aquí estoy yo, por si acaso, ¿quieren? Ana, de caro, ganas el 2018, yo soy del sur, a partir de ahí, ¿qué empieza a ocurrir? Madre mía, pues a partir de ahí, empezamos a trabajar sin parar, muchísimas actuaciones, muchísimos teatros, y bueno, pues, a tal punto, de que, tanto trabajo, no me deja dedicarme, a lo que, tan ansiado, viene ahora, que es el disco, esa responsabilidad, es muy grande, porque, ya no solamente es, tú como cantas, sino, una familia, que se crea de fans, que, es familia, que no es otra cosa, es lo que te estoy diciendo, y un compromiso, de estar bien con ellos, de, el miedo de decir, bueno, voy a sacar este tema, le gustará, voy a sacar esto otro, gustará, fracasará, qué pasará, qué pasará, cómo lo van a recibir, eso es, eso se lo come una, pero si es verdad, que, lo que, lo que se come una también, es todo el cariño, que te manifiestan, a través de redes sociales, que están conmigo 100%, y, y bueno, que es mutuo, que el cariño es mutuo. Pues bueno, yo os invito a todos, que estéis pendientes, a las plataformas digitales, porque, ya os digo, que prontito va a salir, el disco de Ana, de Caro, y, muchas gracias, por supuesto, por, por habernos, dejado de hacer, esta entrevista, a vosotros siempre, y disfrutar, de este sitio, tan maravilloso, como es el Mesón del Lago, de Arcos de la Frontera, y, a todos nuestros espectadores, de Canal Sierra de Cádiz, nos vemos muy pronto, y espero que os haya gustado, este troncito, de flamenco. Bueno, pues muchas gracias, a la artista, a Ana de Caro, se queda ahí la idea, que ella misma lanzaba, muchas gracias, por su atención, por atendernos, de esta forma, muchas gracias, al Hotel Mesón de la Muinera, por prestarnos, este espacio, para poder, llevar a cabo, la entrevista, y también, darle las gracias, a Eli Ramírez, por, por estar con nosotros, por llevarla a cabo, la entrevista, a las, a las, a las tres patas, de este banco, que hemos tenido, para poner el broche de oro, el final, a este, a este programa, a este especial, noticias, relacionadas con el COVID, ya os dije, no solo íbamos a hablar del COVID, íbamos de actualidad, en este caso, mira, incluso una entrevista, musical, de las que se, de una visita, que se está dando estos días, a la comarca, de la Sierra de Cádiz, para nosotros, ha sido un placer, hoy no os he podido contar, los datos de última hora, del COVID, porque, no sé qué ha pasado, en la Junta de Andalucía, pero, no, no se han actualizado, se han quedado, con los datos de ayer, así que, mañana veremos, cómo está la incidencia, y cómo eso supone, ya que esta tarde, se toman decisiones, en cuanto a cierres perimetrales, y cierres de, de comercios, y demás, probablemente, estamos pendientes, de Alcalá del Valle, que si se confirmaron los datos, iba a haber cierre perimetral, y de Benao Cád, que si se confirmaron los datos, pues tenía que hacer, cierre de negocios, no esenciales, y hostelería, pero, de momento, pues no se han confirmado los datos, porque, no sé qué le ha fallado, hoy a la Junta de Andalucía, que normalmente actualiza, sobre las 12 de la mañana, 2 y 1 minutos de la tarde, y todavía no ha actualizado, así que, algo debe de suceder, ya os lo contaremos, muchas gracias por su atención, volveremos, con más información, mañana, aquí, a las 12, volvemos a estar en directo, recuerdenlo, después, mediodía, a las 3 de la tarde, y a las 9 de la noche, vuelven a tener una cita, con la información, en Noticias Sierra de Cádiz, aquí, en Canal Sierra de Cádiz, hasta entonces. ¡Gracias!